La modernización de los servicios ha llegado al municipio del Sauce, un proceso que inició desde el año 2019 con la inauguración de una moderna casa policial, la que dio paso a la apertura de la Comisaría de la Mujer en el 2021. Y hace unas semanas, los más de 31.000 habitantes cuentan con un moderno centro de atención a la ciudadanía. Pues son mujeres las que atienden y entonces uno tiene más confianza de contar todas las cosas, cómo ocurrieron y qué problema tiene uno y que necesita su ayuda. Y por medio del internet uno se comunica con ellos y ya las cosas van avanzando. Ya contamos con una nueva delegación, con una comisaría de la mujer y ahora con este kiosco tecnológico que va a venir a agilizar los servicios. El proceso de modernización en esta zona de León ha dado paso al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, reforzando los planes de cara a la vigilancia y patrullaje. El sauce es muy sano, no hay mucha delincuencia y como ellos mantienen bastante movilizándose, entonces todo se mueve tranquilo, tranquilo. Aquí el sauce es muy sano, yo no tengo quejas. Es muy bueno, porque aquí la delincuencia, no es mucha, pero se ayuda bastante y los medios de transporte ayudan a agilizar los casos para que se esclarezcan y todo. Eso es una gran cosa, pues esa es la cosa del kiosco tecnológico, porque antes a veces íbamos lo más cerca ahí a Malpaisillo, pero hoy gracias a Dios y al gobierno que nos da esa cuestión del kiosco tecnológico en este pueblo. El apoyo que se nos ha dado para este municipio, nuestro gobierno nos ha facilitado ya de una patrulla más de camino, se nos está fortaleciendo hoy para los trámites, acercar lo que es los trámites policiales. La adquisición de los medios de transporte y los nuevos servicios que están de cara a la seguridad de las familias y comunidades ha dado como resultado una efectividad policial del 84%.